NACIONALES AL ATAQUE Emiliano Díaz y sus estilos carabóñanos Esta araña yo es pura, ya venao yo ni de mí Eres bae, fuego, te humillaste, te cao, yo pe mará Con acá, con ella coba, la guata y se me voy Seraijujánico, eres, me golaje falsamente Ase anda idocente, a lo vio, mi neñe Hacendele, dame, en serio, y te dese vida a mí De causa se ha sufrido, la guata y se me voy Música 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 Música